Vos venís por un cumple de 60. Bueno, para vos no es. De 70 igual, ¿eh? ¿De 70? Fíjate, todos los tomas están a la altura porque tenés dos haces de luz. Cocodrilo. Los cuatro haces, total cuatro días. Te tengo que decir que no. Danza árabe básima. Me gusta. Si tenés chicos chiquitos, yo no te recomendaría el espectáculo básico. No, pero los chicos miran el teléfono. Por ahí, ver, semidesnuda, una bailarina, que le pongan plata en el escote, no sé. Mira esto. Sí. ¿Te interesa? ¿Te gusta? Sí, soy yo. Hace 20 años que canto canciones de Serrat. Para gente grande, para el perfil de gente que vos manejás. Espectáculo da. Ah, pero vos estás diciendo para el cumple de mi papá. Por supuesto. Ah, no, no, no. Ah, pará. Puede ser otra vez. Yo, no. Ella viene de dos o tres eventos la misma noche. ¿Avian? Se pone un tapadito, sale vestido de la lisca de un show, va otro. A veces llega tarde, te atrasa un plato de cocina. Están todos bailando, mi papá y... Ellos. Hola, mi amor, espérame. Te puedo llegar a hacer un 50% de descuento en mi espectáculo. ¿Por qué no me lo dijiste en el minuto uno? ¿Sabes qué? Hablamos a la tarde. No hable con mi hermano. Esperamos un hito. No hable con el futuro. No hable con mi shit. Lo que viene.